Vamos a hacer la jaula de un carro más grande del mundo. Le vamos a encarcelar el carro a Ramón. Sí, le vamos a enjaular el carro a Ramón. ¿Qué la tenías grande? ¿Qué vas a hacer, Ramón? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me cansé, güey. No hay que hacer nada, güey. Oye, me miro bien gordito, sabrosón, güey. Estás hinchado todavía lo que te acabas de despertar, güey. Amigos, antes de comenzar este buen video, no sé si están escuchando ese sonido, ese sonido de fondo que se alcanza a escuchar. Es un sonido que al escucharlo... ¿Qué? O lo escuchas ya, pero... Lo escuchas y dices, qué castroso a la vez. Amigos, antes de comenzar este buen video, pues, sin más que decirles, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. ¡Sé mi churro chao! ¡Vámonos a la bestia! ¡Vámonos a la bestia! ¡Vámonos a la bestia! ¡Vámonos a la bestia! Pues es que, güey, uno... El editor hace esa mamada... ¡No! No, el editor ya no... Ya ni tenemos el mismo editor, güey. Tú también. Nos más falta que... Samos de... ¡Y te pongas! Allá lo ponen en la edición. ¿Dónde está? Pérate, antes de entrar a este lugar, güey. Antes de entrar a este lugar. ¿Qué, no? Para que no se miren. Para que no se miren. ¿Dónde estamos? Que no se miren. Que no miren la gente que está ahí adentro. Amigos, para comenzar este buen video, plebes... Resulta, plebes, pues, que si ya saben, para los que ya son viejos en este canal de Cevichirro de Show, cuando alguien... Cuando alguien está en este taller, plebes, es porque va a ocurrir algo... Algo realmente sorprendente el día de hoy. Y es que nomás con quién estamos, irá. Hello, con los machacas. Allá. ¿Qué rollo? Allá anda su crew, su team. ¿Cómo se dice, güey? ¿Qué viene siendo lo tuyo? No, pues, son los plebes, güey, nomás. ¡Qué verga! Chequen, plebes, chequen, chequen, chequen. Ya está, madre. Se aproxima algo... Algo diferente con Cevichirro de Show. Vamos a poner acá. Las cagamos, güey. Porque trajimos souvenirs. Porque va a ser un día muy, pero muy cansado, amigos. Entonces, pues, bueno, antes de comenzar este... Hijo de esa, ¿y uno no lo viente así? ¿Qué? Mira. Voy a decir una bolita o ya. Bueno, amigo, para la gente que, pues, no lo conoce, mucha gente es nueva aquí en el canal, se lo voy a presentar. Mi compa es el compa Machaca. Es... Emanuel. El compa Emanuel. El Fer. El compa Fer. Pinocho. Y el compa Pinocho. A la vieja el Pinocho, güey. Y ahí, plebes, pues, tienen ahí también un canal de YouTube que se llama Los del Taller. De hecho... El Pinocho no trajerá a una carpintería. No, antes, güey. ¿Antes? Ah, ya. Antes, güey, sí. No, es que antes, ya está. Ándale a lo bárbaro. ¿Y Yepeto? No, pues, falleció el viejo y ya, pues, no daba eso mejor. Le entró Polilla. Le entró Polilla. ¿Y Yepeto? No, pues, no. Y Yepeto y no vino. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. No, plebes. Bueno, ellos son nuestros compa los del taller. De hecho, tienen un poquito que abrir en un canal de YouTube. Pero, bueno, ahorita les voy a explicar un poquito sobre ellos, ¿no? Pero antes de eso... Pues, para explicarles un poquito, Pedro, de lo que se va a tratar el video del día de hoy. ¿Por qué estamos en este buen taller? Para los que no saben qué va a pasar, nos vamos a poner un poquito en contexto. ¡Ay, ya, güey! Lo hemos dicho a la vez. En contexto, ya. Lo que pase, pues, se preguntarán ustedes, ya se imaginarán, porque ya vieron la miniatura o el título. Pues, el Ramón Chino está aquí con nosotros. Seguirá que para allá va el chingazo. Para allá va el putazo. No le ven, tío. Y, pues, estamos aquí en el taller, lugar que ya conocen ustedes, que ya han salido en los videos. Porque, pues, vamos a ocupar de su ayuda en este trabajando con Cevichurro Show. Vamos a hacer la jaula de un carro más grande del mundo. ¿Sí puede ser la más grande del mundo? Sí, sí, sí. La jaula de... ¿De qué? Acá te está más amada, tú, güey. No, pues, ahí en el récord guine estaba viendo que no había jaula grande para carros. Pues, le vamos a encarcelar al carro al Ramón, chis. Sí, le vamos a encarcelar al carro al Ramón, chis. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Y qué mejor que hacerle que en colaboración de mis compas, los del taller a la vez. Ande, ¿qué con la chica? No, porque están grabando videos, güey. Sí, sí, sí. Para que se calen al canal ahí. Espérate, todavía no. No, dile ya. Todavía no. No, no le quieren decir. Álense, álense. No, espérense, no se calen. Álense, álense. Álense, álense. Álense, álense. Álense, álense. Bueno, pues, como bueno, ya saben, vamos a hacerle una broma al buen Ramón, chis. Y, pues, nuestros amigos aquí del taller, plebés, pues, van a hacer por colaboración con nosotros. Nos van a ayudar. Ellos van a grabar un video ahorita, plebés. Nosotros vamos a hacer colaboración con ellos. Ellos nos van a pasar suscriptorios a nosotros. ¡Andy, verga! Sí, sí, sí. Ya, 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 por lo principal que hicimos primero, lo que me de ahora. Bueno, plebés, pues, ya de aquí, después de esta toma que voy a hacer ahorita, pues, nos vamos a ir derechito, pues, ya cuando ya sea toda terminada la jaula y todo eso. La jaula que le vamos a hacer a Carlos Ramonchi. Y, pues, por mientras, pausa en este video y jálense en el canal de nuestros compas, los del taller. Y, vayan, y suscríbanse, plebés, porque la neta están haciendo buen contenido y se la están rifando ahí. Y, pues, porque ustedes lo pidieron en videos de nosotros, que se hagan un canal estos vatos, porque este güey fue el primero que salió. Después salió el machaca y, pues, allá andan todos ahorita ya haciendo su desmadre. Así que, pues, plebés, jálense a ver el video. ¿Ya le va a llegar? Sí, de solera. Jálense en el canal, plebés, y suscríbanse, porque ahorita lo que están grabando es todo lo que no se va a ver en este video. Y, pues, sigan viendo, plebés. Y, antes de eso, vámonos con unas buenas tomas épicas de la que puede ser. ¡Vámonos! Amigos, guachos, 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 la tecnología que utilicen estos vatos. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esa tecnología, güey? Para escuadrar, para escuadrar. Se llama cuadra láser. Ay, a ver, cuadra láser. No, plebés, quiero que chequen este dato curioso que se aventaron estos vatos. Porque, pues, dicen que está yendo al gimnasio y todo eso. Y, pues, vamos a ver los resultados que tienen ahorita en el gimnasio. A ver, güey, ¿cuál es el resultado que tienes después de ir al gimnasio? No, viejo, primero el pinocho. A ver, pinocho, a ver, pinocho. El pinocho es el que le está pegando bien duro al gimnasio. ¿Tiene otro cambio? Cielos, qué macizo. ¿Y aquel güey no tiene cuadro? No, no lo está viendo. Amigos, pues, así quedó ya lo que viene siendo la rejonononuna de la cárcel del carro del Ramonche. El Ramonche, ¿y qué te crees que es eso? Bueno, plebés, ya quedó. Ya nomás lo vamos a subir y, pues, a llevarlo donde va a ser el destino de entrega. Ahí para el Ramonche. Ya empezamos a mamar, güey, ya empezamos a mamar. Vamos a sacar, mira. A ver. Mira. ¡Eh! Valió roya. Es que se le olvidó a alguien, güey. No, pero, pues, ni pedo. No creo que lo saque por ahí. Pero bueno, amigo, ya así quedó la estructura. Ahorita ya la van a ver puesta para que vean qué perros trabajan los del taller. Ahí a ver. Miren, amigo. ¡Eren! 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 ¿Qué onda, chaval? ¿Dónde van? Por una instalación. ¿Una instalación? Síganos por acá. Síganos por este lado. Ahí vienen, miren, los plebes. Ahí vienen los chavalones. Que no hablan así. Ahí vienen los plebes aquí. Vienen manejando aquí los plebes. Van rumbo para allá para... ¿Qué es lo que van a poner? ¿Usted es pariente? A rumbo para allá para las chingas humanas. ¿Para dónde? Eh, van para allá. ¿Para qué lado? Van para allá. ¿Para dónde vamos nosotros? Y, pues, amigos, así va a quedar el video del día a día. A ver, ya lo que hice rande la chingada. Plebes, pues, así quedó por la estructura. Como se pudieron dar cuenta, pues, es un poco grande, muy bultosa. Por eso lo hicimos de... ¿Cómo se llama ese material? ¿Varilla? ¿De varilla? Sí, es varilla. Yo iba a decir alambrón, iba a decir, pero no. No, es varilla, pues, es algo práctico, pues. Sí, sí, sí. Algo práctico ahí, rapidín. Ajá. Entonces. Algo echín, rapidín. Nomás, es cuestión de que aquel, güey, tenga el carro afuera. Ah, sí, porque ahorita vamos a la casa del Ramón. Es lo que no hemos dicho. Pues, vamos a la casa del Ramón, Plebes, pues, para ver si tenga el carro afuera. Si no lo tiene, pues, espera. Yo digo que probablemente no se ponga hoy. Probablemente sí. Pero la jaula ya está hecha. La jaula ya está. Lo importante ya lo tenemos. Entonces, ahorita, pues, le vamos a marcar al Ramón, Plebes. Y, pues, a ver cuál es su ubicación actual ahorita y qué anda haciendo. Porque, pues... ¿Sabes qué, güey? ¿Qué? Estaría más perro, güey, hacerlo en un... Aquí, güey, por ejemplo. ¿Dónde? Aquí, en el estacionamiento. A decirle... Sí, güey, hazme un paro, güey. Tráeme algo y... Encargarle algo de adentro, pues. Encargarle algo de adentro. Ah, pero hazme un paro. Cómprame esta madre que me quede acá y la veré. Sí. Pero es que hay un chingo de carro. No sé, es que no sea poder, güey. Luego tiene tencha y todo eso. Bueno, amigos, ahorita a ver cómo nos la ingeniamos. Si le hablamos o si lo hacemos mañana. No sabemos todavía. Pero, pues, la protección ya está hecha, Plebes. Y si nos miran un poco destruidos, cansados... Es que madrugamos, Plebes. La verdad, sinceramente, desde las 8 de la mañana estamos aquí en el taller. Ahorita que ahora son ya... Ya son casi las 3 de la tarde, Plebes. Y nos tomó, pues, bastante tiempo estar ahí con... Pues es que también nos la pasamos haciendo desmares, güey. No, no, no. Sí, la neta, sí estábamos agarrando cura, Plebes. Ahí no fue tanto el trabajo. Si quieren ver parte del desmares y que agarramos las curas que hacíamos, pues. Cállale para el canal de... De los del taller. Los del taller. Aquí vamos a dejar el comentario fijado y en la descripción vamos a dejar ahí su canal. Vayan y apóyenlo, Plebes, porque pues son también muchachos que van empezando y quieren... Y pues quieren estar en este Royal YouTube. También les gusta lo de la grabativa. Estar agarrando cura, haciendo desmares y todo eso. Y pues el chiste es apoyar, apoyar. Y traen con qué, traen con qué. Porque son 4 los del taller. Y no, están bien tronados, güey. Oye, se van a dar cuenta en el video este. Porque ahí se andaban tirando con... A mí me tronó en uno a la vera, bueno. Está bien loco, güey. Bueno, Plebes, sígueme viendo este video porque pues... Vamos a hablar al Ramón primero que nada y saber dónde está. Además, vamos a comer chingasurroñas porque tengo hambre, güey. Suena bien, me gusta. Suena bien, sí. Porque después de una jornada larga de trabajo, pues hay que comer, Plebes. Entonces, pues vámonos a la comida primero y ahorita le hablamos al Ramón. Sigan viendo. Vámonos. Después de comer, ¿cuál va a ser la expectativa de todos ustedes? ¿Creen que...? Casi me sacan la comida de Pinoche con el susto. Mira, lo que vamos a hacer, güey, es ponerle... ¿Ya no está marcando? Lo que vamos a hacer es ponerle acá en escrito, güey, en el vidrio. Porque te fuiste con otra vieja y la verga, vale. Vámonos. Saltamos, saltamos, saltamos. ¿En cuál Electra? Saltamos, saltamos. ¿Eh? Acto en el... Acá para la Bersajena. Por eso, pero ¿en cuál? ¿En la Barrancos o en la Bastos? Acá en la Bastos, güey. Vamos a grabar, vamos a grabar. Vamos a grabar ahorita a las 5. Lo que pasa es que ahorita a las 5 vamos a grabar un video, pues. A las 5. ¿Te faltará mucho para salir de ahí? Mira, pues, yo diría que unos... No, yo creo que unos 20 minutos, güey. Porque va a ser un trámite, pues. Órale, órale. Ay, 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 ya sí. Está el Electra, el Electra aquí en la Bastos. ¿De aquí en la Bastos? Sí, de aquí en la Bastos, güey. Sí, de aquí en la Bastos, güey. Para la C, que empecemos a grabar, está bien. Para que no se apure. Amigos, pues ya se hizo la machacona. La machacona. La machacona rica, la bestia. Con huevo, la bestia. Con huevo. ¿Y con qué más? Con verdura. ¿Y con cilantro? ¿Y con qué más? Sin cebolla nomás, güey. La cagaste, la bestia. La depo. Vámonos para allá, para Soriana. Y ahora sí, anjaular el... Bueno, primero que nada es buscar el Carlos Ramón. Y pues, ahora sí, quédense a ver este video. Porque se va a poner épico a la bestia. Vámonos. Aquí lo bueno va a ser para encontrar el chingado Carlos Ramón. Porque si también está muy metido para allá. ¿Y cómo le vamos a poner la estructura, güey? Con que no tenga un carro ahí pegado. Aqueles, 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 aqueles. Ese es, ese es, ese es. ¿Ese carrito es? ¿Ese le tiene que salir? Sí, mo. Si tiene la amiga quebrada, sí, güey. Sí, 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 sí. ¿Ese le tiene quebrada? Sí, ese es. ¿Estás seguro que sí? No vayamos a engaular otro carro que no sea yo así. Sí, sí es, güey. Sí, sí es, sí es. Aquí, aquí, güey. Igual de todas maneras, Simón, lo puedo ponerlo por acá. Y para grabarlo de lejos, ¿cómo lo vamos a hacer? A la vida se me va a poner bueno, pues. Mira, güey, sin pedo, guacha. Abre. Lo que vamos a hacer, güey. Mira, Cristian. Lo que podemos hacer, güey, es subirnos al carro de este güey y ponerlo cerquita del carro del Ramón, güey. De todas maneras, guacha, no se mira. Cierra la puerta. Pues no se mira porque este güey te aprietó. No, no, güey, guacha. No se mira. Mira, si por ejemplo me pongo acá de este lado, si estamos arriba. Cierra la puerta. Mira, apenas que lo pusiera ahí. Y nosotros atrás. Pero aquí como está, volteo para acá. Ajá. El asiento de atrás se mira menos. Sí, 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 sí. Ya sé. En este no vamos a subir para poder grabar. Si no, no vamos a poder grabar bien la reacción, güey. Estamos muy lejos del carro del Ramón, güey. Bueno, pues, aquí se va a poner bueno este pedo. Ah, hey, la chinola, güey. Mira, 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 mira. Mira, güey, ¿tú sí conoces al Ramón, Chi? ¿Cómo? ¿Sí conoces al Ramón, Chi, tú, va? Sí. Prétame la llave de tu carro. Guacha, tú te vas a poner ahí en el Soriana, güey. Ajá. Y le marcas a este güey. Le marca a tu carnal, güey. Si viene saliendo o algo, no marca para abortar la misión a la bestia. Le digo a este güey que se meta mejor allá, güey, a la Electra, güey. Como que está haciendo fila para algo. Y que este güey le marque a este güey. Por si sale o algo, pues... Que busque al Ramón, güey. Sí, sí, que lo busque. ¿Sí lo ubica, machín? ¿Sí lo ubico? Ah, pues, jálate, jálado. Mira, yo aquí tengo la llave. Ahorita nos vamos en este. Dale, arre, arre, arre. Amigos, pues, ya estamos aquí en el carro del buen Ramón, Chi. Chéquenlo. Mira. Eh, Ramón, ya se lo va a acabar. Mira. Y una vez, primero, primero, lo primero, amigo. Las letras. Ponerle un buen mensaje subliminal. Que, pues, no sé. Puede ser algo así como que estúpido. Ya no te presto mi carro. Oye, pero este sí se caerá. Este es de chinola, güey. No, mami. Ah, sí me hicieron con lo de la... ¡Chinola, mamón! No le pasa nada. Dale, dale. Hay que grabarlo. Fleves, sigan viendo este video. Porque, pues, yo digo que... Aquí viene lo bueno, lo este. Ahí viene lo bueno. Amigos, pues, así va quedando este pedo. Le vamos a poner... Quédatelo, perro. Te odio. De tu sugar. ¿Y qué le estás poniendo ahí tú? Dijiste... Que duraba más de cinco minutos. ¿Qué? ¿La? ¿Tenías? ¿Grande? Grande. Ponle, ponle aquí dos, dos, dos. De esta para que se pueda quitar. Y yo tenía que te diga grande. ¿Grande? Ahí está. Pito chico, ponle. Pito chico, ponle. Pito chico. Ay, bicho de amor. Pito chico. Puñetín, ponle. Puñetín. Ahí está. Vámonos. Entonces, pues, así va cayendo todo este pedo. Ahora sigue lo bueno. Armar el carro. Chequen, amigos. El jale que se aventaron, mis amigos, de los del taller. ¿Eh? No, 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 no. No, pura creatividad de la buena. Ahí va la jaulona. Oye, quedó al puro chingazo. Somos buenísimos. Haciendo enredos. Entonces, hasta aquí quedó el carro del Ramonche a la bestia. Falta la tapa, la tapa de una vez. ¿Eh? ¿Y para amarrarlo? Ahí te lo traemos. Ahora, ahora, ya está, ya está. Amigos, esto está saliendo tal como lo planeamos. Chequen nomás. Ya está el carro del Ramonche enjaulado. Entonces, ya está rotuleado también con unos mensajitos ahí para como que sacarlo de onda y a ver cómo reacciona ahorita que lo mire. Allá tenemos un puntero adentro checando para cuando venga. Tiene que quedar bien apretado, ¿no? Que no lo pueda. Que no lo pueda desarmar. ¿Qué estás haciendo? Yo sí estoy inspeccionando la obra. Ya me imagino el Ramon. ¡A dónde está! A la bestia, en pleno crí, imagíname cómo va a reaccionar el Ramon ahorita al ver esta bromita. Siento yo que, bueno, no le he visto por ningún lado. Entonces, ya al ratito si sale ahí que ya le copiaron a fulano, a mangano, pues esto fue lo que se nos ocurrió. Fue para lo que nos alcanzó. No, ese video yo no lo he visto. A nadie se lo he visto. Es el paquete básico con varilla. Entonces, no quiero a nadie criticando. Por favor. Yo a nadie se lo he visto. A nadie. Nomás del mío. Sí, pues, así fue el pedo. Pues así fue, amigos. Ya quedó. Ya quedó aquí. Pues el buen carro del Ramon. Súper enjaulado. 3.0. Aquí afuera. ¿Qué opina usted sobre esto, amigos? Está mal, ¿verdad? Que diga que la tiene grande, pero la tiene chiquita. Eh, está bien. Bueno, a ver, por acá, por este lado. Ahí está, pues. Bueno, ahora sí, a subirnos al carro y esperar a que salga el buen Ramonchi. Porque, pues, tenemos que ver cuál es su reacción, please. Tenemos que saber cómo va a reaccionar, cómo lo va a tomar. Y, pues, en este caso, qué es lo que va a pasar. Ahora sí, please, a quitar los carros y vámonos. Aquí el güey ya está haciendo. ¿Qué? Ay, güey, espérate. ¿Cómo lo hacemos aquí, güey? Pues, dale, para atrás, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, pero dice que ahí viene. Pero, Ramón, no ha salido, no ha salido, güey. Oye, que ahí viene. Pues, no se ve, güey. No. ¿Aquí no se mira, güey? Aquí no lo vamos a topar de frente, güey. Baja esa madre. Es que sí se alcanza a mirar. Bueno, sí. Pero es que el carro este no lo... ¡Aquí no lo pones! ¿Dónde me estaciono, güey? ¿No me puedo estacionar muy distinto? Pues, es que el carro no lo conoce, güey. No podemos estacionar donde sea. Ya lo vio, güey. ¿Y dónde me pongo, güey? Apuerte, apuerte. Dale por aquel lado, dale por aquel lado. Me voy a poner por acá, por el frente, güey. Ay, qué madre de carro. Por aquí, por aquí. ¿Dónde vas? Por esto, por esto, por esto. Esta renegando, güey. Dale, dale. Ay, dale, anda dando vueltas el carro, güey. No, aquí no se mira, güey. Por aquí no vamos a ver nada, güey. Ya sé dónde me voy a poner, güey. Por ahí, por ahí, por ahí, güey. Toda la gente está viendo, güey. Aquí, déjalo, aquí, 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 aquí. Ahí está, a verlo. Ey, ahorita lo vas a mover, ahorita. Ahorita vas a mover la jaula. Puta madre, güey. No se mira, no te mira. O sea, ya andas queriendo levantar la jaula, según él. Eh, güey, pobrecito, güey. ¿Cómo la va a quitar? ¿Quién sabe a la mente? Es que cuando está uno solo, sí se desespera, sí, güey. No sabe ni de dónde le llegó el chingazo a la vez. Se anda asomándose, güey. A ver, pero que va a mirar. A ver, si no le da más pa' allá, va a mirar el carro, güey. No, el carro está bien allá, güey. No, pero si le camina pa' allá, la gente se para y graba, güey. ¿A quién le está marcando? ¿A quién le está marcando el chingle? ¿A quién le está marcando? ¿Quién sabe? Está haciendo coraje, él. ¿Quién sabe con quién estará hablando? No, no, no. ¿Qué hacemos, güey? No sé. ¿Qué dices, qué dices, qué dices? No sé, pero está hablando allá y haciendo coraje, güey. Lo va, güey. ¿Hasta dónde llega la pendejez de uno, güey? Espérate nomás, es lo que andamos. Es lo que andamos haciendo. Ya estamos grandes, Cristian, güey. Hostia, está grande, güey. Velo, hasta fotos se va a tomar. Lo pasamos por un lado. No, porque no me vas a ver, güey. No, es capaz de ir. Y la gente, güey, se queda viendo la bestia. ¿Qué pasó, güey? La gente, la gente aquí en Culiacán, una cosita quiere nomás para estar de mi totero, güey. La gente con cualquier cosa, güey. Velo, velo. Ay, ¿qué vas a hacer, Ramón? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ver qué va a hacer, güey? La está levantando, la está levantando. Velo, velo, velo. Ay, no, la... Mira, muy reto, mire, 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 mire. Ay, ¿qué le pasó al muchacho, mire? Quédatelo, pero está risa y risa en la bolleta, mire. ¿Y esa de la moto qué pedo? No sé, quién será. No, también va a grabar, como chingueos lo oye. ¿Cómo van a perder la oportunidad de esa? Velo, velo. Según él era la sorda, va a grabar, a ver. Y ya está aquí hablando por teléfono, no, no sabes. ¿Ves? No sé a quién le está echando bronca. No sé, oiga, mi carro. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Ya no sé qué hacer de aquí, güey. No sé, güey. Pues, ¿qué? Salimos o ahí lo acabamos. La del carro de aquí, la del carro de aquí. Se le puso por un lado, güey. Oiga, te digo que a la gente poquito le falta, güey. Es que si vamos nosotros... Pero, pero, fíjate. ¿A qué le ayudemos? Pero fíjate hasta dónde llega la gente, ¿no? La gente nomás va y pregunta, ¿qué pedo, oiga? ¿Por qué? O sea, como... Pero no son para bajarse y ayudarle. Como para saber más del mitote, pero no son para decir, ¿qué onda, compa? ¿Le ayudan algo, güey? Sí, le ayudan a quitar la herrería o algo. No, nomás. No, nada. ¿Qué le pasó a su carro? ¿Qué le pasó a su carro? No, me lo enjaularon, quién sabe quién. Ah, bueno, gracias. Y se van. Ah, está marcando, a ver, ¿te entiendes? Sí, es el Ramón, güey. Sí, cuéntate, dile que está en tu casa. ¿Qué onda, güey? ¡Eh! ¿Qué ha hecho, güey? ¿De qué? ¿Cómo que está encerrado en el carro? ¿Eh? A ver, espérate. No te escucho bien, güey. Te vuelvo a marcar, te vuelvo a marcar. Aguanta. Es que no te teléfono, no lo puedo poner en el tapón, güey. Vamos a marcarlo, a ver qué me dice. A ver, va, a ver, va. Se está checando, güey. Bye, por el día. A ver, me dice sin pala, güey. ¿Qué, qué dices, güey? ¿Qué pedo con el carro, güey? ¿Qué carro? Los servicios, güey. ¿Qué pedo de qué, güey? ¿Pues tu carro, qué, qué? No, güey, tú se lo desablaron, güey. Y luego le pusieron eléctrico ahí, y le dije, me lo pido a nadie, no sé qué pedo, güey. ¿Cuál es tu casa, güey? No mames, güey, ¿a poco sí? ¿Y dónde ahí en tu caso, qué? Uy, acá en el de Irana, güey. No, te dije que iba a estar, güey. No, te dije que íbamos a grabar, güey. Ey, te estamos esperando nosotros acá para grabar. No, güey, ¿no te dije que íbamos a grabar? No, güey, ¿cómo voy a ir, güey? Si no fuera usted, ¿cómo me voy a ir, güey? Te vamos a mandar una foto ahorita. A ver, güey. ¿Parte, güey, cómo está, güey? A ver, manda una foto para avisarle a Josie y decirle que no vamos a grabar nada, porque te estamos esperando. Mira, güey, si no me creemos, ¿cómo manda la foto? A ver. Ponle el mote. Pero no, o sea, si piensa que fue nosotros, pero también no piensa que fue nosotros. José, ¿a qué hora está? Pues bajaron la mica. ¿A ti? ¿Qué hora está? Aquí se está escuchando todo lo que dicen. No mames, güey, ya te vas a dar la foto. Cambio, mambo. ¿Qué duro? No, 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 pues tú qué, cabrón, quién sabe qué. Venga, no se puede responder. Eh, güey, paro, güey, venga por mí acá. Ayúdeme a la cara del Satoriana Vasco, güey. No mames, güey, esa onda, güey. ¿Por qué hiciste, cabrón? ¿Por qué? No, güey, yo qué voy a saber, güey. No tengo bronca con nadie. Pues es que para hacer eso, güey, ya es llegar a un extremo de enjaularte el carro y ponerte eso que te pusieron. Pues sí. No, güey, pero es que la neta no la debo yo, güey. No sé qué pedo, güey. No, esa onda es muy intencional, es nomás para chicarla a uno, güey. Un paro, güey, con unas izayas o algo, unas pinzas que me da la que paro, pues. Pues es que acá ando ocupadío yo, güey, pero... Pero... Ay, cabrón, es que sí me agüite, güey, porque sí se ve gacho el cuadro. Hombre, güey. Híjole, tu madre, güey, güey. Si fueron ustedes, díganme, güey, no hay pedo, güey. Yo voy posible una pinta o algo, voy caminando a la bestia, güey. A lo mejor fue tu esposa, dime. Oye, güey, ¿y no te lo habrá puesto la Marta, tu esposa, güey? No, no sé, güey, no creo, güey, pero lo voy a marcar a ver qué dice la chica. ¿No traes pedos con ella ni nada? No, güey, no, güey, todo bien, es lo que se me hace raro, compadre. ¿Por dónde la... no sé ni dónde llegó la pedrada, güey? Híjole, se me está descargando. O sea, no hay pedo, güey, si es bromecante... Oye, mira, deja ver, deja ver qué puedo hacer, güey, porque se me está descargando el teléfono. Sí, mona, me paro, güey. Ahorita, ahorita te he hecho el grito y a ver qué show. Eh, güey, está bien agüitado, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Véjalo, ya está bien sentadito, güey. Pues no le quedo de otra, güey, ¿qué puede hacer? Bien, güey, pero lo que es la raja... La gente, es lo que te digo, pues, la gente nomás se acerca al mitote, pero no se acerca para ayudar, pues. Sí, cierto, uno hace la maldad, pero pues la gente también hace más maldad por no ayudar, pues. Y si no vas a ayudar, pues no te arrime al mitote. Vámonos a la verga, vámonos ya. Nos vamos. Vámonos. Y así lo vamos a dejar. Mira, lo que podemos hacer es que te baje ahí, agarras el carro, güey, y este güey agarra el carro suyo, güey, le decimos. Y ahí lo vamos a dejar. Ah, güey. Y al rato le hablo a ver cómo le hizo. Sí, güey. Vámonos a la verga. Mira, güey, guacha, baja el video. Ey, mira, tírenle un cuete para... Ahí, sí, güey, tírenle un cuetillo ahí, pero no se lo peguen en la espalda, póngaselo ahí cerquita nomás, pues. Sí, güey, nomás así le pasan por un lado, nosotros grabamos, y ahí nos guachamos mañana, plebe, ¿no? Sale, vale, pues, cuídense, machín, güey. Ey, díganle a la raza cómo se llama su canal. El canal del taller. Andy. Andy, güey, güey. Plebes. Díganle a la campanita. Así es, cálense, navela, canal, el video de nuestros compas, que son los del taller, pues, se puso bueno también el de madre que traía a morir la cura, y pues, sigan viendo porque esto todavía no acaba. Arre, cálense, cálense, cálense. Lo vamos a grabar nosotros acá, güey. Mira, 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 hola. Fíjate el carro, la raza, sí, güey. Y bueno, amigos, pues, esperemos que les haya gustado este video. Y ahorita ya vamos para nuestras respectivas casas. Ya, pues, ahí es que Ramón se las averigüe. Ya se las saben ustedes que, pues, se bichurros hace bromas épicas, manchadas. Pues, ¿qué más le podemos decir, güey? Pues, sí. Sí, así que, pues, esperemos que se hayan divertido con este video, plebes. Que les haya gustado. Que se hayan divertido, nomás no poder, güey. Sí, 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 sí. Y pues... Pues, ¿qué más? No me queda más que decirle, plebes, ¿qué? Pues, yo soy el Yossi. Yo soy el Cris. Y nos vemos en un próximo video. Trabajando con ese bichurro, chau. ¡A uno! ¡Ja, ja! Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que no falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho criticador.